La caravana que se desarrolla en el Bajo Cauca para defender los derechos de los líderes sociales estará hasta el 28 de agosto. Unas 100 personas marcharon por los municipios de Puerto Valdivia, Caucasia, Cáceres y Tarazá para hacer un llamado que ayude a tomar conciencia para superar la crisis de violencia. Otras noticias de interés en el siguiente resumen informativo. Hasta mañana se desarrollará la segunda feria tributaria entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. En el Salón, Caja de Madera de Plaza Mayor. Pueden encontrar todo un equipo de trabajo y tecnologías que le van a permitir indagar, consultar en qué estado están sus deudas con el municipio de Medellín, pero también si tienen emprendimientos, cuáles son esos requisitos legales. Del 28 al 30 de agosto se celebrará la Semana de la Juventud. Este año los jóvenes por medio de talleres, experiencias, recorridos y concursos estarán más cerca del mundo tecnológico y digital, que hacen parte de la Cuarta Revolución. 15 niños con cáncer volaron por un sueño. La actividad en la que la policía y una fundación de niños con cáncer enviaron un mensaje de lucha por la vida y contra la violencia hacia los menores de edad. De manera simbólica, los niños elevaron sus sueños al cielo.